El Señor es mi fortaleza 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 Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte El Señor es mi fortaleza Tu, mi hermano, mi hermana, estás pasando por el vento difícil, levanta tu mano, habla por favor Perdóname Silve de ti Por tanto que he sufrido No importa No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Solo quiero alabarte Aleluya 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 Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Y así glorificarte Perdí 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 ese amor No importa No importa lo que he sufrido 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 Sobre